¿Está grabando ahí? Bueno, vamos a redactar un pequeño video. Aquí tenemos unos cuantos pollos, una pequeña granja. Aquí, como ustedes están viendo, vean. Son unos bonitos gallos ya, ya están de pele, 5 o 6 libras, vean. Y resulta que tuvimos la visita aquí a la granja de un depredador. Ustedes están viendo, bueno. Un depredador no muy agresivo. Pero es un depredador. Ustedes están viendo aquí, hay bastantes pollos. Aquí es un pequeño jardín de mi casa. Aquí es mi casa. Vean. Aquí es mi casa. Y resulta que tuvimos la visita del depredador. Aquí, donde duermen los pollos, este es el corral, como ustedes están viendo. Aquí está la puerta. Aquí siguen los pollos comiendo. Aquí tenemos un total de 100 pollos, ya están grandes, para comer. Comer con mi hija. Aquí todas ellas también la acompañan. Bueno, les vamos a mostrar el depredador. La sorpresa es que, que ha dado a parido aquí. Aquí es un zorro. Lo tenemos aquí. En un cajoncito. Dámelo jalando. Para acá ahorita. Van a ir calzando el bonito. Cogiendo los bonitos. Despacio. Sin estropeármelo. Ahí lo estamos transportando. Un zorro. Un zorro. Cuidado, se golpea en la cara con el palo. Con. Un poco de crías. Aquí están viendo ustedes el rabo. Del animalito. Abre el saquillo. Bonito que no se salga. Sin miedo. Sin miedo. Deben ir perdiendo el miedo. Ahí lo están viendo ustedes. El zorrito. Está parido. Vamos a ver si lo transportamos. Aquí ha estado dos días. Le hemos dado de comer. Y le voy a. Lo voy a dejar por acá. En el campo. Ahí se puede divisar un minuto. Bueno. Aquí se puede divisar una cría. Vean. Bueno. Vamos a dejarlo por acá. Bueno. Vamos a dejarlo. Bueno. Hemos llegado a la zona que lo vamos a hacer a liberación. Voy a. Aquí el monte. Como ustedes están viendo toda la franja del monte. No es montaña primaria. Pero. Es un bosque secundario. Y aquí voy a. A ingresar a. A hacer la liberación. No. Márcalo. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Voy a ir con un hielo, porque quiero que vaya aprendiendo a ella también a usar algo por el camino para la prescripción de los animales, que le viene a un hielo, que también, incentivándole. En este momento, vamos a dejarla aquí, bueno, aquí tenemos las plantas de papaya, arriba están viendo, aquí hay comida, puede haber más plátanos por ahí caídos, lo que ellas se alimentan, en este momento, oye, le he traído agua, hasta que ella se adapte, porque, la verdad, también ha parido, parió la casa, y quiero saltar, hemos traído también, como está recién parida, la dieta de ella, unos bananitos, para que ella se alimente unos dos o tres días, hasta que se restablezca de lo que ha parido, y pueda, pueda alimentar a los hijos. Ahorita, aquí le vamos a dejar en el cajón. Ahí vamos a ver, ojalá se dejan ver los hijos. Aquí están viendo ustedes, es como que fuera de la casa, agüita. Ahí están viendo ustedes, el lindo animalito. Ahora, eso, miren como quiere comer. Miren, miren como, ella quiere alimentarse. Aquí, aquí le vamos a dejar. Es una hermosa zarigüeya. ¿Por qué no se las mata a ellas? Como ya conocen, la mayoría de gente, y para los que no conocen, para los que no conocen, estos animales, los pueden morder, repetidas veces las serpientes, y no les hace daño. Gracias a este animal, se descubrió el antídoto para la picadura de serpientes. Así que, como recomendaciones, si encuentras una zarigüeya, pueden ser feitas, pero son una gran importancia para el planeta, para la sociedad y para la salud, porque gracias a ella se ha conseguido, se ha conseguido, descubrir el antídoto para la picadura de serpientes. Así que, en estos momentos, vamos a hacer la liberación de ella. Aquí la vamos a dejar, vamos a mirarle un poquito el cajoncito, para que le quede como guarida. Aquí media pegada, aquí media escondidita. Ahí está saliendo ella ya, de suavidad. Está parida. Está parida. Está parida. No, no, no. Itacabar de suavidad.